y la gente youtube como está espero que se encuentren bastante bien estamos en un nuevo vídeo para el canal iba a utilizar un poquito de iluminación falta pero creo que estamos bastante bien con lo que tenemos aquí mismo gente es la ventanita que está aquí bueno ahorita hay gente aquí en mi casa hay unas visitas en realidad no son visitas como los niños pero bueno la cosa aquí es que si escuchan cosas o ya sea un como cosas así es porque hay unos cuantos niños en la casa son dos así que por aquel ente yo creo que ya muchos de ustedes están cansados de ver vídeos relacionados a esto a las greñas pero este vídeo lo quería hacer porque me han dejado muchísimos comentarios que estaría yo creo que bastante bueno pero respondan un vídeo muchísimas preguntas muchísimas ideas para vídeos así que vamos a responder la máxima cantidad de comentarios que pueda sobre el vídeo de un año sin cortarme el pelo que si no lo han visto lo pueden ir a ver por acá pero antes de todo como les comenté en el vídeo anterior quiero hacer una actividad en la cual ustedes pueden participar mandando una foto de cómo tiene su calle actualmente para yo así poder reaccionar a ustedes así que dígame en qué tal les parece esta dinámica sería bastante interesante que ustedes participaran y así poderlos conocer un poquito más cuando ya llegue a la mínima cantidad de fotos lo haré así que todavía está pendiente ese vídeo pueden seguir mandando fotos bueno más que todo hago esta video reacción porque tengo muchos comentarios gente estamos a punto de llegar a 400 comentarios en este vídeo y hay muchos que los he respondido por así como nice como rápido y tal vez a muchos los he sacado de dudas pero tal vez en este vídeo les pueda sacar aún más de dudas respondiendo a las preguntas que me han hecho así que la primera pregunta es de rubo que libera y me pregunta y si soy color humilde me quedará bueno hermano si estás viendo este vídeo un saludo así que yo te respondí en el comentario que si te puede quedar porque bueno como logran ver yo soy yo no soy blanco o sea yo soy color color moreno blanco es esto ven la diferencia que hay yo estoy muy quemado también por por el lugar en el que digo que hace muchísimo sol entonces pues si te puede ver el cabello además si sos con 8 te va a ir muchísimo más yo no soy con 8 yo soy yo soy un medio ondulado extraño así que si sos con 8 todo hay muchísimo más hermano así que si si sos color humilde o moreno te va a ir el cabello matías comenta yo quiero darme el pelo largo para hacerme en directo guau amigo déjame decirte que los del club me parecen una pasada total sería algo que yo honestamente no me haría pero me parece una pasada gente llevan un cuidado muy heavy esto es lo único que sé y también se ven muy bien o sea sea como sea tu tu cabello si los haces muy bien que te van a ver estupendos así que los delos que ven demasiado bien yo te apoyo hermano hazlo y vas a salir de esta zona de confort dan gc pregunta te lo piensas dejar más largo claro que si amigo me lo pienso dejar por lo menos este bueno para eso lo tenían como por aquí pero me lo la verdad es que todavía me falta y igual tengo que recorrer a un despunte en estos días pero si me lo pienso dar más largo hermano leonardo yochimichecknebelén pregunta brian y se te cae el pelo pues si hermano déjame decirte que la caída del cabello es muy común cuando tienes el pelo corto casi no notas por lo no tienes estas greñas que te llegan bien largo pues si lo vas a notar muchísimo así que si hermano la caída de cabello es lo más común que existe en este mundo no te vas a quedar pelón por eso hermano pero la caída de cabello es muy común ya que el cabello está constantemente regenerándose así que pues si la caída del cabello es muy común así que no tengan miedo a todos que les trae el cabello y entre más largo lo tengan más cuenta se van a dar de hecho esta cola es la escuela que yo uso cuando me ato el cabello cuando me un moño a una hora así entonces digamos se llena un montón de pelos y es normal al principio me cagaba pero es normal así que les cuiden amigos de la calle es una pregunta pero quiero comentar sobre esto ya que rjr se comentó por cierto si te cortas el pelo raso o sea con la 1 o así el pelo en un año no va a estar tan largo pues sí hermano tienes muchas razones lo que dices pues que yo no me corte el cabello calvo para dejarme no crecer de esta manera sino que yo me hizo un corte secular de lo más común que existe pero obviamente pero nada de viaje va a durar muchísimo más y será un proceso más largo en que te crezca el suelo a este largo oa largo que viste en este vídeo así que para que vaya sabiendo más o menos que sí que si te lo cortas calvo no te va a crecer como lo tengo yo en este vídeo es para que lo vayan anotando john cruz pregunta brother llegó ya casi cinco o cuatro meses sin cortar en el cabello que puedo hacer con mis patillas y la parte de atrás bueno el amigo yo te respondí en este comentario pero para las personas que se preguntan qué hacer con estas patillas yo honestamente opté por no cortarme las y lo que hago es esto se hará tiro para atrás simplemente cuando como ya tienen un largo pues bastante bueno y lo que la parte de la nuca se la va a mostrar la parte de la nuca como pueden ver la parte de atrás no le he hecho ningún retoque tampoco ni nada así por el estilo únicamente cuando me hizo un corte hace como tres meses atrás entonces pues si la parte de atrás no la veo necesaria cortarla tal vez las patillas de esta zona de aquí si estaría bastante bueno que la limpien si gustan yo no lo hice pero bueno si ustedes lo quieren hacer no hay problema cada quien tiene sus decisiones como quiera la verdad así que usted el cabello no olvídalo me hizo el top pregunta más buena del vídeo hermano un saludo me pregunta hola bro en qué mes fue tu etapa incómoda ok amigos mi etapa incómoda fue más o menos en el mes 5 o 6 más o menos por ahí entre el mes 5 al mes 7 u 8 fue la tapa bien incómoda por aquí estarán viendo unas fotos de mi etapa incómoda no encontré muchas pero bueno ahí van a estar viendo unas cuantas y en esta etapa pues si hubiera bastante porque fue como entre el mes 5 hasta el mes 8 fueron cuatro meses de etapa incómoda entonces pues si amigos la etapa incómoda es algo muy complicado la verdad que crece el cabello la otra pregunta que tiene samuel viladón es tienes el cabello grueso pues si hermano tengo el cabello muy grueso bueno está en la cámara no se puede notar pero tengo el pelo súper grueso más de la parte de aquí atrás y de aquí atrás luego samuel vidalón comenta es unas preguntas para estar más tranquilo porque siento que mi cabello ahora mismo está horrible hermano si me ha pasado eso me pasó de hecho hace poquito me estuvo pasando por eso fue que decidí hacer un buen recorte también ahora que pasó este diciembre después de que hice este vídeo imagínense que el último recorte que me hice y emparejamiento fue en diciembre porque esta parte de atrás la tenía exageradamente largo me llegaba por aquí por las clavículas entonces lo que hice fue recortarlo básicamente al mismo largo del frente para que no estuvieran tan raro no saliera tan disparejo pero la verdad es que no me quedé ni igual de largo la verdad pero bueno logran ver o sea tendría que estar llegando por acá en teoría pero bueno la verdad es que si funcionó pero amigo dejame decirte que estás en la etapa incómoda pero es que ahorita sientes que tu cabello no tiene forma que está muy feo por acá tengo un vídeo donde hablo sobre eso ve a verlo enseguida y tal vez te sirvan de algo las las cosas que comenten este vídeo pero si estás en la etapa incómoda suerte con el hermano recuerda que el tip está en tener muchísima paciencia víctor leitón comenta amigo una pregunta mi pelo es un ondulado o crespo medio lacio pero me crece para arriba y para los lados algo similar a mi cabello me crece para arriba y para los lados pero no sé si es una etapa normal y luego crecerá hacia abajo amigo mi cabello en estas partes de aquí me crece para acá o sea literalmente para acá y la parte de arriba también para vea entonces es normal te va a agarrar caída súper normal compa no te agüeres por eso tengo muchísima paciencia para que está agarrar caída tiene que más o menos llegarte por la nariz o sí por la nariz más o menos así que tengo muchísima paciencia porque nuevamente empezar a agarrar caída gods gamer tgm pregunta pero una pregunta en el transcurso de dejarte lo que se ve no cambia la textura del pelo ya sea resequeado caída del pelo espero y me respondas hermano te respondí también básicamente todos los comentarios respondí pero quería analizar los por completo en un vídeo así que es como para que lo vayan tomando en cuenta pero bueno volvemos a la pregunta y es que la verdad no cambio de textura resequedad ni nada así por el estilo obviamente si vos no cuidas el pelo se te va a resecar muchísimo más no va a haberse hidratado la verdad es que yo no creo que tenga el pelo muy hidratado pero bueno tiene que tratar de cuidarlo bastante tratarlo de tener hidratado no muy sucio porque te va a ver muy feo pero si hermano la verdad es que en el transcurso de dejarme no crecer no sentí ningún cambio de textura lo siento igual que siempre solamente las pastillas la sentía muy que más porque también me conté el pelo pero eso no pasará así que descuida mío puedes dejarte lo que se expresa mente pero dmc me pregunta de qué parte de costa rica eres bueno gente yo soy de heredia la verdad nací en heredia pero ahora está vivo en liberia en guanacaste para que lo vayan sabiendo más o menos donde vivo es una localidad muy caliente en el norte del país hace muchísimo calor pero bueno es un pueblo pequeño me gusta ya me acostumbré aquí a vivir llevo ocho años viviendo aquí o más creo así que todo sebastián rondón pregunta me deje que ser el cabello pero cuando iba por el noveno mes lo tenía como tú al quinto mes porque se debe de eso hermano seguramente te lo cortaste aún más que yo cuando se lo dijiste dejar de crecer o no a todos les va a crecer por igual tengo un amigo que en dos meses le creció esto literalmente muchísimo cabello más que todo la parte de atrás bastante así que eso es muy común gente no a todos les va a crecer igual no te abueyes por eso no te desanimes por eso más lo que te puedo recomendar es que tengan muchísima paciencia no hay de otra esto dejarse que usted el cabello es de muchísima paciencia y sólo los hombres lo pueden lograr sólo los vatos así que se ponen las pilas lo pueden lograr así que ten paciencia y te desea el chismas lo más turbas y comenta yo me lo dejaría crecer pero no porque no tengo muy listado amigo el cabello rizado se ve estupendo cuando está largo tengo un amigo que casi toda su vida mantuvo el pelo largo por aquí y es muy listado y se ve bastante bien y de hecho lo increíble el cabello rizado si lo tienes por aquí y te los tiras te va a llegar por debajo del pezón o por aquí por el ombligo la verdad es que el cabello rizado largo es algo que a mí me gusta muchísimo me hubiera gustado ser así super rizado pero o sea hazlo amigo no hay no hay por qué tenerle miedo y me troleaste me troleaste con tu nombre hermano fabricio silva comenta yo me sigue dando crecer el problema es que no sé hasta dónde y estoy hasta la madre que me inquieto hermano entonces debe llegar por aquí y bueno lo único que te puedo recomendar es que te lo quites de la cara hermano te hagas un peinado aquí para atrás o buses banditas o te pongas algo aquí para que no te inque el ojo y lo que te puedo recomendar es que busques ideas de cabello largo con base a como lo tengas en youtube en google en donde sea y así te puedes inspirar más o menos en como lo quieres david ese es el nombre de un compañero y de hecho en la miniatura se parece un compa mío yo creo que eres tú david será que eres tú bueno la verdad es que david me pone para empezar a dejártelo crecer primero tienes que raparte pues no amigo no hay manera correcta para dejarse crecer el pelo solamente te vas a crecer y ya sea cual sea el corte que tengas pero no importa no importa no tienes que raparte yo no me rapé y ahorita no tengo el pelo super largo pero no hay necesidad no hay necesidad de eso así que descuida hermano después de antes de ver cómo lo tengas y bueno gente estos fueron casi que todas las preguntas que me dejaron en este vídeo en el vídeo de un año sin cortarme el pelo un vídeo completamente increíble que llegó a 22 mil vistas y pico no sé cuánto tiene pero pero seguido la explotó muchísimo gente muchísimas gracias por tanto apoyo que me dieron en este vídeo y bueno quiero recordarles que todavía están a tiempo de mandarle de mandarme fotografías de su cabello sea como sea como los traigan ya sea corto o largo están dejando de crecer no importa mándenme fotografías estoy abierto a ustedes mi instagram está abajo para que vayan a mandar las fotos he recibido muy pocas así que todavía no he hecho el vídeo y están a tiempo de un vídeo un tanto necio porque el vídeo anterior fue sobre el cabello y otro vídeo relacionado al cabello largo que qué pasó con las aventuras seguramente están preguntando ustedes se vienen se vienen gente se vienen ustedes en atentos porque se vienen simplemente empezó a hablar sobre el cabello largo porque me lo dejado crecer me ha gustado el resultado aunque no lo tengo largo largo como lo quiero y quiero que muchísimos de ustedes sepan algunos tips algunos consejos como lo quieren más o menos esas cosas que se aprenden a la hora de dejarte que ser así que nada gente si te ha gustado este vídeo dale un like cliente compártenlo no olvides mandarme tu fotografía si quieres aparecer en el siguiente vídeo de esta serie del cabello largo que por aquí te baja la lista de reproducción para que lo vayas a ver todos seguidos mis vídeos son muy buenos sobre el cabello largo nos vemos en la próxima gente de suscríbanse y chao muchas gracias gente por comentar un saludo